Estamos en el polo científico de lo que era conocido como las bodegas GIOL, aquí en Palermo. Lo que estamos inaugurando ahora es ya la torre que corresponde al CONICET, es el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el que concentra a la mayor cantidad de científicos de investigación básica y aplicada del país. Son científicos con dedicación exclusiva, con altos requisitos en cuanto a publicar trabajos, obtener patentes. Y bueno, es una jerarquización de esa institución que hasta ahora estaba desperdigada en varios edificios ahí en la zona de Congreso. Son edificios inteligentes que dan el máximo confort. Y luego ya pasando a esta sección en la que estamos ahora, es el Centro Cultural de la Ciencia, el C3. ¿Qué significa esto? Es un lugar donde se populariza la ciencia, donde el ciudadano puede tomar contacto directo con experimentos, con stands, que en este caso particular y a diferencia de otros museos, apuntan a cambiarle lo que su sentido común le indica. Mostrar que lo que nuestro cerebro nos muestra en primera instancia no es lo que parece. Por eso es un lugar a dudas, un lugar donde uno empieza a dudar de lo que ve, que es una componente muy importante del desarrollo científico y tecnológico. Tenemos un área del tiempo, que es la que está aquí detrás, ambientada históricamente. Un área de la información, que es más moderna, que tiene que ver con toda esta aluvión de datos que estamos viviendo y para qué sirve todo eso. Y un área que tiene que ver con lo contrario de la información, que es el azar, que está allá arriba. Esta muestra, este museo, ha sido diseñado por Diego Golombek, quien ha sido premiado el día de ayer con la más alta distinción que puede tener un divulgador de la ciencia, es el premio Kalinga de la Unesco, que se lo dieron ayer en la ciudad de Budapest. Una de las misiones de este museo es enseñar a los docentes a contar de otra forma la ciencia. El concepto de este museo, a diferencia de Tecnópolis, que tal vez es mucho más masivo, está bastante concentrado en presentar visiones novedosas o abordajes diferentes de problemas científicos. Ha sido un esfuerzo de gestión muy importante, por eso yo quiero hacer particular referencia y agradecer especialmente al equipo de gestores, tanto del financiamiento internacional como del área legal y los supervisores técnicos que tuvieron desde hace años, día tras día, supervisando el avance de esta obra, hasta poder hoy inaugurar todo esto, que además cuenta con otro espacio adicional que se ve, que es lo que nos separa de las vías, que es una plaza de la ciencia, donde además de árboles nativos y flores y demás típicas de la Argentina, va a haber juegos científicos. Y que sintetiza la propuesta de la ciencia que caracterizó estos 12 años de gobierno. Es una ciencia que no está encerrada en el laboratorio, sino una ciencia que sirve y que además le llega al ciudadano común de forma agradable, de forma que pueda comprender. El desafío del futuro es tener chicos curiosos, creativos, innovadores. No chicos que sepan todo, porque todo el conocimiento que antes era tan difícil de mantener y que había que memorizar, ahora lo tienen en su teléfono inteligente. El desafío es que los chicos sepan usar esas herramientas tan poderosas que tienen para labrarse un futuro, un futuro que va a estar necesariamente asociado a la ciencia y a la tecnología.